Gracias a nuestro control, buenas noches. Un saludo gigantesco para toda la gente linda. Bienvenidos al Sistema Super de Colombia 970 en el AM. www.cadenasuper.com Saludos para toda la gente linda en cualquier lugar del mundo. Buenas noches para toda la gente. ¿Cómo le fue hoy? Viernes, fin de semana, lluvia, frío, días otoño, días otoñales, a tarde, anochece más temprano, noches largas, frías. Pero rico, ¿no? Para la runchis. Bueno, hoy hablamos un poquito de familia. Lo dije anoche y efectivamente así fue. No falta la gente que llama a Super, pues cada cual vive de acuerdo con sus intereses. Es que usted asusa a la gente. No, en ningún momento. La gente debe estar informada de sus derechos. Vale la pena hablar con la doctora Mónica. Doctora Mónica en la ciudad de Cali. Como de costumbre, un abrazo para usted, para su papá, para su hermano. Dígale a su hermano que ponga a hacer algo. Saludes para él y un abrazo. Es de buena fe que se lo digo. La felicito por su casa. Hermosísimo a su casa nueva, a la doctora Mónica. A su papá le enviamos un abrazo re gigantesco, a su mami, a toda su familia. Muchísimo a Shea allá en Rosso. Y doctora Mónica, usted debería hacer un programa conmigo. De verdad, no importa que esté en Cali. Yo toda la gente debería... Sigo en mi política, ¿no? Y de pronto mañana que voy a ser abogado del diablo, a mí me encanta. Quisiera ser alguien, bueno, a estudiar derecho, pero el derecho del infierno. Ser abogado del diablo ante tanta injusticia. Y abogaría porque en este país se quite la religión como clase obligatoria de los muchachos en el colegio. En serio. De pronto lo que voy a decir molesta a muchos oyentes. Entonces, quitar las clases de religión. ¿Por qué? Porque Colombia es un país de libertad de cultos. Entonces, tenían que colocar clases de santería, de religión del Tao, de todas las religiones, cinco mil y pico de religiones que hay en el mundo. Que quitaran las clases de religión y desde sexto a once fuera obligatorio tener clases de derecho. Que todo el mundo conozca sus derechos. Hay varios artículos en la Constitución. Bueno, perdón, en el derecho. Y uno de ellos reza que el desconocimiento de la ley no es causal para cometerla. Ah, no es que yo no sabía. Que tenía que pagarle a mi empleada de servicio doméstico prestaciones, parafiscales, EPS, seguro, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA. No, pues yo no sabía eso. Yo no sabía que tenía que consignar la liquidación de mi empleado. Yo no sabía que tengo obligaciones como empleador. Yo no sabía que no puedo prestar mi chequera o mi cuenta bancaria para cobrar un cheque que no sea personal. Es que yo no sabía, señores, o cometí un delito. Entonces, le dice el juez, el desconocimiento de la ley no es causal para cometerla. Usted cometió un delito, pague. Cuando uno comete un delito, quiere salvarse siempre, ¿no?, del pago del delito. Yo no sabía. Uy, qué pena, pequé de inocente. Señor policía, solo me tomé una cerveza. Yo no vengo ebrio manejando. Las personas se atravesaron en el camino y maté a cinco. Fue culpa de ellos. Siempre buscamos una justificación. Por eso la ley, a pesar de que tiene una regla, también tiene otra. La obligación que la gente conozca las leyes y sus derechos. Usted debe conocer sus derechos. Usted debe conocer qué pasa si firma un contrato a un curso de inglés que nunca va a tomar y después le cobran veinte veces lo que vale. Usted debe conocer sus derechos como empleado. ¿Por qué no? No, cuando uno es justo, cuando uno es honesto, cuando uno es una persona legal. No tiene por qué sentir miedo. Hombre, yo tengo no sé cuántos empleados. Y si uno es legal y está de acuerdo con la ley, son los beneficios para su empleado. Por eso trabajan con uno. ¿Por qué les molestan muchas señoras que son las que más llaman? Porque yo digo que las muchachas, que las mujeres que trabajan como auxiliares de la casa, tienen derechos legales, amparados por el Ministerio de Protección Social. ¿Por qué se ofende? ¿Por qué no quiere pagarles? Si les parece que trabajan mal, ¿para qué las contrata? Y lo sigo diciendo y lo vuelvo a decir públicamente. En Estados Unidos, todas las mujeres que trabajan como auxiliares de la casa se reunieron y crearon una asociación de mujeres. Así como hay asociación de contadores, de abogados, de psicólogos, de médicos, de locutores, de periodistas, asociación de choferes. ¿Por qué se molesta la gente? ¿Por qué tiene que pagar lo que debe? Uno debe ser justo y recto en la vida. Pues a las personas que llamaron a ella súper a quejarse de lo mismo, no se preocupe. Doña Ángela Pava conoce el tema. Don Juan Carlos Pava conoce el tema y el sistema súper de economía saben de qué hablo en la radio. No digo nada que sea o corresponda a la ilegalidad. O sí será doctora Mónica allá en Cali. Deberes y derechos. La ley es para todos. Bueno, hombre, en cambio, qué chévere ser uno chévere. Qué rico que alguien diga, oye, ese man fue un buen patrón, esa señora es una buena patrona. Esa señora cuando almuerza me dice, venga, siéntese con nosotros a comer. Porque es que es un ser humano. Y no como la señora que cuando se va a salir de la casa y deja a la persona en la casa para que le haga el aseo, para que le lave, le planche. Cogió una hojita de papel y se va para la cocina. Entonces abre la nevera y empieza a escribir. En la nevera quedan cuatro huevos, media libra de carne, tres pedazos de pan, un pedazo de queso, un pedazo de mortadela, dos chocolatinas. Y se lleva el papelito con un inventario. Y cuando vuelve por la tarde, lo primero que hace es llegar a la nevera a mirar qué se comió la señora. Así funciona el mundo, ¿no? Hablamos de seres humanos, de igualdad humana. Hablamos de respeto. Usted come y no le importa que el otro que esté ahí tenga hambre y lo mire comer. Bueno, todo eso suele pasar, ¿no? Por eso hay que enseñar a los hijos que haya igualdad. Amigo mío, uno debe ser buena gente en el sentido de ser amable, de ser justo. Eso es importante en la vida. Las personas que llaman a ofender, hombre, bueno, no escuché el programa. Con todo respeto se lo digo. Cuando hablamos de todos estos temas, lo único que se pretende con ello es que cambiemos nuestra conciencia. Por ser como somos, no tenemos derecho de ingresar a la gran hermandad cósmica del mundo. Una vez más, saludos a Vanessa, Vanessa es una niña que tiene mucho sobre exopolítica, exobiología. Ojalá Vanessa haga o abra una página diferente al Facebook. La apoyaríamos totalmente. Saludes para Vanessa, ella está en el Facebook. Todo lo que tiene que ver con exopolítica, todo lo que sería un mundo diferente a nivel, si llegaran los extraterrestres y dijeran, oye, ustedes son seres humanos, ustedes son iguales. No hay nadie más que el otro, como lo dice, desiderata. Qué rico poder acostarse uno a dormir con la conciencia tranquila y no acostarse a dormir con el miedo que le carcome las entrañas. ¿De cuándo le va a llegar un telegrama? Bueno, no un telegrama, ¿cuándo le va a llegar una citación a una fiscalía por el delito que cometió? Y peor cuando otros lo saben, se siente miedo, ¿cierto? Uy, ¿será que esta señora me va a demandar? ¿Cuánto tengo que pagarle? No, 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 ese tipo, ¿por qué dice eso? Oiga, ayúdeme a mí, no a ella. Pues pague lo justo. Hablamos de familia. Todos tenemos familia. Usted tiene una familia en su casa, ella también tiene una familia. Él también tiene una familia. El portero de la casa tiene una familia que por la noche sufre de miedo de pensar que el esposo no vuelva al otro día por cuidar la propiedad de otro. La esposa de un policía sufre cuando el policía se va a trabajar. La esposa de un bombero sufre cuando el bombero se va a trabajar. Quizá no haya un incendio que bien que fue una noche sin problemas. Pero cuando hay el incendio, cuando llega la tragedia, todos tenemos una familia. Todos habitamos un hogar de alguna manera u otra. ¿Por qué no vivir en la igualdad? ¿Por qué pelea con su hermano por los pantalones que él coge? ¿Por qué pelea con su hermana porque se puso su chaqueta? ¿Por qué pelea entre esposos? Viva una vida tan recta en lo posible y en lo probable que si se hiciera público todos sus secretos no tenga de aquí avergonzarse. y lo rico es vivir en la armonía. Lo rico es trabajar en comunidad. Lo rico es ser más y no ser menos. Y ser más es ser apoyo, ser estímulo, ser motivación. Cuando uno es menos se convierte en una carga, se convierte en un problema. Mi hija y llega la esposa de la cocina y se va a parar el cuarto. ¿Me alcanza el control remoto que está en la otra mesa de noche? No haga eso. Cuando decimos por la noche en el programa vaya y ayude a arreglar la cocina para tener buena energía al otro día. Uy, no, mi hija, venga, deja escuchar a ese tipo, venga, acuéstese aquí. Quise haber arreglar cocina a esta hora. Y por la mañana pelea porque no está el desayuno listo. Mientras que la señora lava la losa. ¿Por qué esta noche no va usted y lava la losa? Sería muy rico, ¿no?, poder transformar el mundo. ¿Cómo? Cambiar de actividades a los seres humanos. Uy, me encantaría hacer un ritual de magia donde el empleado se convierta en el empleador y el empleador en empleado. Donde la princesa se convierta en mucama y la mucama en princesa. Donde el rico se convierta en pobre y el pobre en rico. Sería muy bueno, ¿no?, que cada cual conociera la otra cara de la moneda. Pero lo mejor es aprender en la vida que como seres humanos sentimos que como seres humanos también nos da hambre, también nos cansamos. No importa el trabajo que se ejecute, no importa la labor que se haga, de alguna o de otra manera, así vivimos. Y a través del espacio del tiempo de esta vida debemos aprender a caminar juntos sin limitar a nadie, sin abandonar a nadie, sin excluir a nadie.